hola hola qué tal cómo estás bienvenido aquí a un nuevo tutorial hoy vamos a aprender cómo hacer y utilizar los degradados dentro de nuestro programa de adobe illustrator y bueno lo primero que vamos a hacer es ir archivo vamos a crear un nuevo documento vamos a colocarle el nombre de destello perdón degradado tenemos el nombre de degradado vamos a decirle el perfil a medida vamos a utilizar una mesa de trabajo el área de recorte va a ser a 4 la anchura de 297 milímetros por la altura de 210 milímetros y bueno lo vamos a colocar en vertical y lo vamos a dejar en ok se va a crear nuestra área de trabajo tal como la vemos aquí en pantalla y bueno a continuación vamos a atraer una figura vamos a crear una figura la cual nosotros queramos por ejemplo yo va a crear aquí una estrella por ahí está la vamos a colocar al centro de nuestro documento que la podemos mover un poquito si así lo deseas por ahí está y bueno a continuación lo que vamos a realizar vamos a acercarnos un poquito a la estrella para que podamos ver este efecto y bueno con respecto a los degradados se puede decir que consiste en aplicar una fusión gradual de colores y la creación de un relleno de degradado es un buen sistema para crear un efecto de color suave en uno o varios objetos incluso es posible guardar un degradado como una muestra para que nos resulte más fácil aplicar el degradado a uno o varios objetos y bueno para aplicar un degradado modificarlo debemos activar el panel de degradado mediante el menú ventana vamos a ir a ventana y vamos a buscar aquí degradado nos va a aparecer esta ventanita que vemos aquí del lado derecho y bueno pues vamos a seleccionar nuestra figura ya tenemos seleccionada nuestra figura y cuando le demos un clic en automático se va a colocar el degradado muy bien de este otro lado podemos cambiar el tipo de degradado ok tenemos diferentes color que se atenúa podemos colocarlo en redondo y bueno vamos por ejemplo a dejarlo ahí en ese el tipo puede ser lineal o lineal o radial en este caso podemos cambiar también el ángulo de nuestro degradado también podemos cambiar la proporción de nuestro degradado así mismo podemos agregar más colores sobre dando clic y dando doble clic vamos a cambiar el color puedes colocar el color que tú quieras y de esta manera vamos a crear un degradado bastante agradable a la vista como este que vemos por aquí en pantalla y bueno vamos a cambiar el tipo de degradado para que se vea un poquito más y ahora sí vamos a ver cómo vamos a fusionar los colores del degradado vamos a colocar diferentes colores para que puedas observarlos y ver que si se puede fusionar estos degradados entonces todo consiste en lo que tú quieras puedes mover el degradado cambiarlo de estilo o izquierda a derecha y bueno de esta manera tú también vas a poder aquí cambiar la opacidad en este caso puede ser por ejemplo en 50 por ciento y la ubicación también de tu degradado por ejemplo si éste deseas que sea más opaco lo podemos colocar en un 50 por ciento y en una ubicación también de 50 por ciento entonces de esta manera tú vas a poder generar degradados dentro de tu dentro de tu dentro de tu programa de illustrator y bueno pues también podemos hacerlo de otra manera vamos a suprimir este esta estrella y vamos a colocar otra por acá ok ok ahí lo tenemos y ahora aquí sobre nuestra barra de herramientas podemos seleccionar la barra de degradados y en automático lo podemos modificar nos va a aparecer esta barrita que nos va a permitir fusionar los degradados a como nosotros queramos para cambiar un color de igual manera das doble clic y seleccionas el color que tú quieras o le colocas el porcentaje de CMYK y así sucesivamente de esta manera tú también vas a poder modificar los degradados para colocarlos en los objetos que tú desees y bueno pues por ahí ya tenemos nuestra herramienta de degradado y listo pues ya hemos colocado un degradado dentro de un objeto aquí nuestro programa de adobe illustrator y bueno pues espero que nos acompañes al siguiente tutorial y nos vemos en otro más y bueno pues yo que yo 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 Gracias.